Hola amigos, porque si estás viendo este video probablemente eres mi amigo, si no me conoces, yo soy Juve Ruiz, bienvenido a mi canal. El día de hoy estamos con Daniel Luzardo, hola Luzardo, y bueno, todo el chat porque estamos en directo en la previa del Venezuela-Chile y vamos a simular, porque hasta ahora hemos acertado los tres resultados, derrota con Colombia, victoria ante Paraguay y empate contra Brasil. Vamos a ver qué nos dice hoy el PES en este partido que enfrenta a Venezuela y a Chile. ¿Qué hicimos? Pusimos los posibles once iniciales, tanto de Chile como de Venezuela, y vamos a ver qué pasa en la simulación. Arranca el partido muchachos, tengo fe, estoy nervioso porque... De aquí depende nuestra estabilidad mental. Mi estabilidad mental, o sea, si llegamos a perder, yo mañana voy a pasar todo el día sufriendo porque perdimos la simulación. Bueno, bien, Chile metido atrás, como lo estamos diciendo. La defensa de Chile promedia uno setenta y cinco de altura. Sí, sí, son magísimos. ¡Bien! ¡Oh, qué lindo Sosa! ¡Qué lindo Sosa, el centro de Sosa! Bueno, viste lo que estamos jugando, ¿no? Mucho centro, como tiene que ser. Es nuestro sueño, que vamos paso a paso, voy al estadio, va a estar siempre a tu lado, y el que no salte no es venezolano. ¡La, la, 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 la! muy bien sí señor uno por cero, primer tiempo minuto once rapidito Venezuela se pone arriba en el marcador la movilidad de Córdoba el pase de Cáceres Junior fue que pase le metió loco Dios santo Dios santo la definición y chao Chile comenzamos marcando rápido primera vez que pasa, viste, todas las simulaciones nos ha costado en todas las simulaciones nos ha costado marcar, menos a Chile hasta ahora es más, solamente hemos hecho un gol en la simulación el de Paraguay llevamos más goles de hecho en la vida real que en las simulaciones sí ¡no! ¡no! ¡qué paradón, loco! ¡qué bien! ¡qué bien! otra vez Córdoba falta ¡ay, no, no! ¡qué río! ¡qué río! ¡no! ¡qué bien que está Córdoba! tiene que ser titular Córdoba Luzardo tiene que ser titular Córdoba o sea tiene menos global que Joseph y mira eso claro, ahí el pase era el medio con Rondón ¡qué bien! ¡qué río! Darwin Machís por la banda se saque Chéverría ¡qué lindo machís! ¡arranca el tanque machoso! la perdió Luzardo Mufaste buen primer tiempo Venezuela se fue rápido en el marcador adelante 77% de posesión chocolate estamos dando muchachos muchachos apretando apretando bien arrancamos como dormido en el segundo tiempo sería realista que arranquemos el segundo tiempo sí, ganando una serie y no de miedo ¿a quién se la tiraste? Jordan ¡háblame Nortex! Luzardo ¿vos sabés que Nortex fue mi primer suscriptor? sí, correcto sí lo sé tu primer suscriptor que no era tu amigo exacto que no era mi amigo ¡oh! ¡puede ser! Rondón bien el Bocha leyendo el partido ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡qué lindo! ¡no puede ser la mano que lo que acaba de sacar ese portero lo que acaba de sacar ese portero mira esa triangulación grande Cortés Soteldo y Ángel el pase filtrado de Dios Santo ¿para dónde Cortés? ¡Dios! 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 ¡saca! ¡muy bien! vamos por el segundo estamos sufriendo estamos sufriendo hay que hacer otro cambio hay que hacer otro cambio duerme el balón ¡qué lindo! ¡qué bien! ¡qué bien! ponelo a dormir papá ¡qué bien bello! mal bello mal bello ¡no! me asusté estaba solo loco menos mal que menos mal que pateó mal porque estaba muy solo Dios santo tranquilidad tranquilidad muchachos ¡ay Dios mío no! ¡ay Dios mío no! ¡no no no no! ¡bien! ¡bien Alexander! ¡bien! ¡vamos! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡ay Dios mío! ¡victoria de Venezuela muchachos! bueno esperemos acertar también esta simulación si les gustó este video no olviden comentar darle like y suscribirse nos vemos en el próximo ¡vamos! carnaval toda la vida negra azul es mi pasión si no te veo se reparte el corazón en carnaval toda la vida